Muy buenas Freaky Barrios, ¿qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar al top 100 de canciones mexicanas más escuchadas A ver si conozco alguna, si puedo cantar alguna Si no conozco alguna muy conocida, perdonadme Me podéis recomendar otros vídeos de éxitos, de lo que queráis Aquí abajo en la caja de comentarios Si escucháis cosas raras de fondo, es que estamos en fallas No os asustéis Y ya sabéis, like, compartid, suscribíos y todas esas cosas Y vamos allá Muy buenas Freaky Barrios Ya me enteré 288 millones Rick Esa no la conocía El papel cambió 289 millones El Commander Tampoco conozco La Adictiva 298 millones Wow, no conozco ninguna, chicos La Tracalosa 303 millones Zoe 303,5 millones Flipa Zoe Tengo que escuchar alguna canción porque no la conozco Tengo que escuchar alguna canción porque no la conozco 304 millones Cartel de Santa 305 millones No conozco ninguna Juan Gabriel con Natalia Lafourcade Ay, Natalia Lafourcade salía hace poco en La Resistencia Alejandra Guzmán me suena Pero no conozco esta canción Carla Morrison 312 No la conozco tampoco Si queréis que reaccione a alguno de estos temas me lo decís aquí abajo El fantasma y los dos camales Ni idea Lo siento Has Si que alguna canción he escuchado Pero tampoco creáis que mucho Calibre 50 me suena mucho Los Ángeles Azules Fetha Has Reciénme como se dice Mana y Sakira Esta si que la sé Calibre 50 Contigo 326 millones Jessy Joy Si que conozco una y me la sé Y alguna más habré escuchado Pero Mándalos Sebastianes Yo creo que alguno me habéis recomendado que reaccione a alguna canción de este grupo 332 millones Flipa Caro Sevilla Chicos no conozco a nadie La Tracalosa Ay pero que bonita esta ¿no? Alejandra Guzmán Me suena mucho Santa Fe Clan Si que he reaccionado a algún vídeo Os lo voy a poner por aquí Y si Joy Esa si que la he escuchado Es muy bonita Es muy bonita Banda El Recodo No tengo ni idea Bueno No me matéis por favor Has Fitmatis Ni idea Rioroma 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 Grupo Firme Esta si que la he escuchado Ángeles Azules Tenis Gutiérrez Cárteles Santas Ni idea ¿Queréis que la reaccione? Mana Si porque conozco mucho a Mana Y me encanta Juan Gabriel Abrazame muy fuerte Hay muchísimas de DGC and Joy ¿No? En el top Y Rey también me suena Madre mía Banda MS No la conozco Mejor me alejo Talía si Qué bonita Camila No la conozco No lo conozco Bebeto Reilly Barba Tampoco lo conozco Nana Paula Así que la conozco Piso 21 Con Cristian Nodal Me suena mucho Cristian Nodal Cártel de Santa No Pero esa tiene buen ritmo ¿No? Y Qué más Qué más Ay Si Es así Alejandro Fernández Es que Guau Y Santana También Hay muchísimas En el top De GC and Joy Y de Rey También Hay dos De momento Pero no he escuchado Rey Ángeles Azules Con Jai de la Cueva Ni idea Talía Talía Guau Se lleva la palma Tengo que escuchar más de ellos Cafeta Cuba Octac No lo había escuchado No lo había escuchado Ey banda MS También sale mucho Lleva la tercera vez Creo Y Santa Fe Clan Me gusta Tete Aguilar Es el padre Os dejaré por aquí también una canción que reaccione de ellos dos Calibre 50 Selena También la conozco La conocía Bueno la conocí Guau Están ahí 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 Te puedes marchar Yuridia Yuridia me han dicho a mí que escuche canciones de él Gerard México Con Cristian Noda Cristian Noda me suena Con Ángela Aguilar Ahí está la hija Menos mal Pero no escucha la canción Calibre 50 sale mucho también O sea 506 millones Se dice pronto Banda Tierra Sagrada 509 millones La buena y la mala Grupo Cañaveral 510 millones Que barbaridad Sonora Dinamita Lenin Ramírez Con Grupo Firme Tiene muy buen rollo Grupo Firme Oh Juan Gabor Y él tenía que estar ahí La segunda que sale Ey Esta sí que la he escuchado Guay Está claro Con Cristian Aguilera Esta sí que la he escuchado De Haas León Larregui Brillas 526 millones Me suena su cara Gloria Trevisi Que fuerza tiene esta mujer Rick Lleva la tercera O la cuarta Ya me entere 551 millones Yuridia Tengo que escuchar algo de ella Recomendarme aquí Canciones que os gusten de ella Zoe Labios rotos 554 millones 554 millones Me suena mucho Ey Está así Está llegado aquí Cristian Nodal Pero que bien canta Carla Morrison Disfruto 605 millones Banda MS Se suelen repetir O sea Son grandísimos Ángeles Azules Y Belinda Belinda sí Banda MS otra vez 665 millones Solo con verte Creo que va a ganar Banda MS En apariciones En el top 100 Sonora Diana Mita No lo conozco Tampoco La adictiva 683 millones No lo conozco Cristian Nodal No te contaron mal 684 millones Bueno eso Creo que este top Sofía Reyes Ah esa sí Que la he escuchado Este top es hasta Creo que hasta el año pasado Hasta mayo O algo así Entonces ahora llevarán Mucho más 826 millones Banda Guau Este grupo La adictiva 835 millones Flipa Guau Esta también la he escuchado 914 millones Recorre corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Eso también 958 millones 958 millones Guau Y ya superamos Los mil No los he escuchado Guau Cristian Nodal Cristian Nodal También Ajá Flipa Guau 1530 1530 Guau Pues nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya habéis visto Que la mayoría No las conozco Si queréis que reaccione Al fondo A alguna de ellas Porque no me ha dado tiempo A escuchar casi nada Me lo decís aquí en comentarios Así que ya sabéis Si os ha gustado Like, compartid, suscribíos Todas esas cosas Y un besito Pero no me acuerdo No me acuerdo Gracias por llegar hasta el final Si te ha gustado el vídeo No olvides Que hay muchos más en el canal Adiós Chau Chau Chau